El trabajo más random de Deadpool, ser diseñador de casas para hacerlas más seguras en el dado caso de que algún supervillano o la batalla de los héroes contra alguna amenaza arrasaran ciudades enteras. Obviamente todo se trataría de un timo ya que realmente el mercenario no haría todo lo que prometía, quedándose con la mayoría del dinero ganado, siendo durante el evento Fear Itself, donde se vería como el conveniente escarlata desfalcaría a una familia de los suburbios, al prometerles que su casa tenía incluso paredes reforzadas con vibranium que ni Juggernaut podría atravesar, cuando realmente aquel villano pudo pasar por aquella casa sin esfuerzo alguno, vaya dato, ¿no crees?